carmina no me escucha es sorda carmina es sorda tu vas a ser sorda es sorda carmina eres sorda es que no eres sorda viste para acá ay que me soy embriago todo es un neto preferido que dani o otro que no tengo otro neto que tengo otro neto y no debería estar aquí mejor que él no que está estudiando fuera estudiando fuera ah si en Londres en Londres no está estudiando fuera de colegio porque dentro hay botellas bueno entonces mira que que te parece como dani aquí un manito un manito mira vos antes cantaste como baila carmina verdad? carmina no baila así carmina así no baila entonces como baila carmina como baila carmina vas notando de bacalao carmina sordes prepárese o que va a sonar lo mismo en este esvilaio porque esta esvila música de bacalao carmina a ver lo que falla y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!